Si no puedes ir a Barcelona, vive la final de la Copa del Rey rodeado de sevillistas. La cita es en el Auditorio Municipal Rocío Curado, a través de la pantalla gigante que instalará el Sevilla Fútbol Club. Recoge tus invitaciones en la oficina de atención al sevillista desde el lunes 17. Las puertas del auditorio se abrirán a partir de las 8 de la tarde. Preferencia para socios y familiares y entrega de 4 invitaciones máximo por persona.